Estamos en el camino de acceso al Parque Natural Laguna de Gómez, precisamente en una de las postas donde se ubican los controles que llevan a cabo parte del operativo de Sol a Sol en esta temporada 2022. Acá en las cercanías del barrio Real de Junín, en este caso el Intendente Municipal junto al equipo de seguridad ha pasado a saludar a cada uno de los efectivos. Bueno, Intendente Petreca, ¿qué podés comentarnos? Y bueno, esta necesidad de poder reconocer el trabajo de esta gente. Sí, primero, lo que es importante saludarlos, desearles un buen operativo y ponernos a disposición, como siempre como gobierno, con todas las herramientas que están a nuestro alcance para que estén cuidados los efectivos, y los efectivos sin duda cuiden a los vecinos de la zona y por supuesto a todos los turistas que vecinan año a año nuestro Parque Natural Laguna de Gómez. Sin duda nuestro Parque Natural es un lugar estratégico que es visitado por miles de vecinos cada año, cada temporada, no solamente de Junín, de la zona, sino también de otras provincias que permanentemente eligen a Junín como destino turístico. Incluso estos dos últimos años, que han sido años muy particulares y especiales por la pandemia, han elegido el Parque Natural por la gran cantidad de hectáreas y espacios públicos que la gente son aptos para poder mantener distanciamiento. Así que nos pone muy contentos que Junín sea creciendo en materia turística. Y como responsabilidad del Estado, nuestra responsabilidad, lo que buscamos es que ese turista y ese vecino que viene a descansar y viene a encontrar un poco de paz y de naturaleza, esté protegido, esté cuidado. Y eso se logra cada año con el operativo SOL, que ya venimos sosteniendo, trabajando en conjunto con la provincia de Buenos Aires. Junín es uno de los destinos que se realiza estos operativos. Así que felices de poder ser parte de este operativo, de 30 efectivos que están distribuidos, 4 móviles 4x4, 3 postas que están en todo el camino, que además los gigantes del cuidado de los turistas también permite un control y una seguridad en todos los barrios aledaños. Y sobre todo las cosas en el acceso al camino al balneario, que es un camino tan transitado. Y esto también, sin duda, trae mejoras en reducir la velocidad y poder, lógicamente, tener un tránsito mucho más seguro. Así que feliz de poder trabajar. Y como siempre, esto se logra por un trabajo en equipo, en conjunto con fomentistas, que están permanentemente siempre mirando las necesidades, en conjunto con la provincia de Buenos Aires, sin duda, en conjunto con todas las fuerzas coalizadas en Junín. Y el trabajo de la seguridad no es un trabajo de un solo día, de una temporada, es un trabajo de los 365 días del año, trabajando, estando a disposición de los vecinos, invirtiendo, poniendo herramientas concretas para, lógicamente, cuidar a los vecinos de Junín, y en este caso, a los turistas. El comisario Pablo Fernández, jefe del destacamento policial de Junín, ¿cómo se está desarrollando este operativo? Sobre todo pensando en una semana con altas temperaturas, con muchas complejidades. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecerle otra vez al Ministerio de Seguridad, que otra vez eligió a Junín para que sea parte del operativo Sol, al gobierno de Junín, a los fomentistas, al área de seguridad, a la Secretaría de Seguridad, que lograron también otra vez tener el lugar para que la gente afectada al operativo Sol pueda tener el lugar en su franco para poder descansar. Bueno, estamos trabajando en tres postas. Este año se incorporó al operativo la Policía de Seguridad Vial, que es la que está a la altura del puente Macucho. Nosotros, como habitualmente, lo hacemos todos los años aquí, a la altura del Barrio Real, y el acceso. Contamos con cuatro unidades de cero kilómetro, totalmente adaptadas, con todo el equipamiento. Reforzamos lo que es la interceptación, y a su vez, como decía, también moderadores de tránsito para que los días más fluidos tratemos de que no haya ningún tipo de accidente. También nos acompaña el doctor Andrés Rosa, Secretario de Seguridad del municipio. ¿Qué importancia tiene el trabajo articulado con provincia para poder llevar a cabo una temporada exitosa y que sea con seguridad? Bueno, es fundamental. Como decía nuestro Intendente, estamos acá no por la casualidad, no por la improvisación, sino porque somos un municipio que piensa, que planifica, que trabaja de manera coordinada. Así que, bueno, en este caso, obviamente que reforzamos la importancia de la prevención, pero también del cuidado y del respeto al vecino, al turista. Así que, bueno, no solamente el cubrir la ruta, sino el parque natural, todo el sector de Quinta, que es muy amplio. Y, bueno, tenemos el gran desafío y la obligación de brindarle seguridad y tranquilidad, como dijo Pablo, a todos los que año tras año eligen Junín, y en particular este lugar, para disfrutar sus vacaciones. Estamos con Marcelo Calderón de la Sociedad de Fomento del Parque Natural Laguna de Gómez y Luis Cedrán, que es de la Sociedad de Fomento que reúne a los barrios Real Moya y Jardín, aquí presente en una de las postas donde se lleva a cabo el aperativo de Sol a Sol. Bueno, ¿qué importancia a ustedes, como vecinos que viven en esta zona, poder contar con estos controles? Bueno, esto nos da seguridad y tranquilidad, ¿no es cierto? Con esta afluencia siempre de turistas, este camino es muy transitado, obviamente, y bueno, seguridad sobre todo y al ingreso de la laguna y demás, estamos acompañados, nos sentimos acompañados por eso. ¿Cómo ve el desarrollo de la temporada, la tranquilidad por ahora, su opinión? Bien, muy bien, sí, la temporada es creciente, muy bien, la laguna siempre llena, hermosa espera, para esperar a todos los turistas que quieran venir a Junín. Es importante tenerlo porque en los tres barrios es muchísima la gente que ya está viviendo permanente. Ver que hay un patrullero ya cambia la historia, viste, ya es otra cosa. Así que nos sentimos seguros e importante también lo del destacamento del balneario que hacen la recorrida mañana, tarde, noche, inclusive de madrugada, se los va a pasar. Así que por ese motivo estamos muy, muy conformes con todo este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!